Este es el sector de la Loma Colorada, esta es la canchita de este lugar, de nuestro cantón Arenillas, donde esperan los moradores que el GAM Municipal a través de su maquinaria realice la limpieza de esta canchita para hacer vida deportiva en este sector. Nosotros con nuestra Cámara Informativa estamos llevando la información. Están esperando que el GAM Municipal pueda hacer la limpieza de esta cancha. Ellos están esperando a ver si esta cancha, el GAM Municipal se la habilita y se la limpia. ¿Cómo está? Sí, buenos días. Claro, a ti, porque en verdad que han venido el día de hoy las máquinas a limpiar las calles. Han estado un poquito medio abandonadas, pero bueno, gracias a Dios, agradezco a la administración que está ahora, ha venido a limpiar las calles y espero también a la vez que nos ayuden también con la limpieza de la cancha de la Ciudadela. ¿Para hacer deportes aquí en este sector? Claro, para hacer deportes y para ver si ahora, como ya se avecina unos meses más, para ver si le hacemos una pista para los niños aquí en Navidad, como hacemos todos los años. Queremos también el apoyo, que nos ayuden con la canchita, también que nos den limpiando, para que se vea también mejor. Eso, bueno, muchas gracias entonces para la cámara de Arena TV, nuestra cámara informativa, Manuel Aguilar Gómez, vea, haciendo este reportaje que solicitan, solicitan que se les limpie, se le habilite esta cancha para hacer vida deportiva, ¿no? Los jóvenes, los niños, las niñas, también las personas adultas quieren hacer vida deportiva y mantener limpia, intacta este sector que es la cancha deportiva por acá, por la Loma, Colorado.